Aleluya Si tu no llegas a mi vida Tu has cambiado todo en mi interior Tu no me dejas, vas conmigo No debo, pagaste todo en mi Cuanto me anhela, Dios diminó Después que estoy con Dios no quiero mirar para atrás No quiero más mentiras, ya no quiero falsedad Solo el amor de Cristo fluye y da felicidad Y aunque el diablo te ataque, el nunca te penetrará Si solo Jesús puede cambiar tu vida Solo Jesús, mi hermano, es la salida Solo con su amor el cambio se te notará Y no habrá matiniebla porque a ti la luz vendrá Eres quien me ministra Eres quien me motiva Eres quien ha llenado mi corazón de vida Eres quien me ministra Eres quien me motiva Eres quien ha llenado mi corazón de vida Eres quien me motiva Eres quien me motiva Eres quien me motiva No me dejas, vas conmigo, no debo, pagaste todo en mí, cuanto me anhelas, Dios divino. Jesús es nuestro repugio y Él no da la salvación, y Dios no da la fuerza por medio de la oración. Ya yo vivía en el mundo, solo hay muerte y detrusión, Dios me sacó del lodo y de mi truco compasión. Eres quien me ministra, eres quien me motiva, eres quien ha llenado mi corazón de brida. Eres quien me ministra, eres quien me motiva, eres quien ha llenado mi corazón de brida. Hoy no sé qué habría sido de mí, si tú no llegas a mi vida. Tú has cambiado todo en mi interior, no me vengas, vas conmigo. No debo, pagaste todo en mí, cuanto me anhelas, Dios divino. Él no lo adiós. Él no lo adiós.